En cualquier momento, si hay comentarios, si hay preguntas, no duden en interrumpirme, participar. Creo que es una sesión un poquito más de reflexión para compartir ideas, así que no duden si hay algo que les inspira una pregunta o un comentario. Bueno, entonces voy a ir en, simplemente mencionar que pueden actualizar el repositorio, entonces les comparto nuevamente en el chat el repositorio GitHub, que pueden actualizar o clonear. En este repositorio, en la carpeta SOFIA2, hay un notebook que se llama Equidad y Word on Bidding, entonces es el notebook que vamos a utilizar en esta sesión. Voy a empezar con este notebook, pueden seguir al mismo tiempo, en algún momento no van a poder seguir porque necesitan descargar un modelo, entonces les voy a dar el enlace para descargar el modelo. Pero básicamente en esta sesión quiero hablar un poquito del lenguaje humano y cómo los humanos utilizan el lenguaje humano. Con algunas primeras ideas, el punto de inicio de la reflexión es decir que los humanos tienden a querer diferenciarse entre distintos grupos sociales. Hay ciertos motivos que explican eso, puede ser un poquito subjetivo mi idea, pero tiendo a pensar que hacemos eso por un motivo de percepción del mundo, que como humano necesitamos, para entender el mundo en el cual estamos, necesitamos identificar, dar nombre a ciertas cosas, diferenciar ciertas cosas, ciertos conceptos. Entonces, sin duda es cómodo para nosotros para entender el mundo en el cual estamos, de empezar a nombrar grupos sociales. Entonces, detrás eventualmente hay cosas más complejas que eso, pero por ejemplo diferenciamos los humanos por nacionalidad, por origen étnico, por religión, por color de piel, por ideología política, por género u orientación sexual, por nivel socioeconómico, por el aspecto físico también de las personas, o por sus preferencias de opinión, de decisión. Entonces, probablemente se podría extender esta lista, pero son como las clasificaciones habituales que hacen los humanos. Por supuesto, estas clasificaciones en realidad son modelos o representaciones, como decía, que nos permiten percibir el mundo, pero sin duda hay una diferencia entre esta representación y la realidad. Sabemos que en realidad probablemente es más complejo que solamente algunas etiquetas, por ejemplo, solamente para hablar de color de piel, por ejemplo, en realidad no podemos hablar de, no sé, cuatro o cinco colores de piel, es mucho más complejo que eso. Lo mismo para comentar, pero simplemente para comentar que es algo que hacemos como humanos de percibir el mundo y dar nombres, dar etiquetas a ciertos grupos sociales. No sé si está bien o mal, pero es algo que hacemos. La segunda idea es que además de percibir el mundo según estos grupos sociales, tendemos como humanidad a asociar algunos estereotipos positivos o negativos sobre estos grupos. Puse algunos ejemplos que no tienen mucho sentido, pero es para ilustrar esta idea de estereotipo que, por ejemplo, podemos vincular el grupo social de los franceses al concepto semántico de, son ladrones básicamente los franceses. Entonces, también hay ciertos motivos a este fenómeno de asociar un grupo social a ciertas características, tal vez no deberíamos aventurarnos en eso, pero cada uno puede tener su opinión. Sin duda, hay sociólogos que son más expertos que nosotros, que podrían explicar eso mejor y por qué hacemos eso. Pues, bueno, hay ciertos procesos objetivos, eventualmente son fenómenos psicológicos que pueden tener que ver con temores o, bueno, cada uno puede hacerse su teoría o leer las teorías de los sociólogos si quiere entender más sobre eso. Pero es algo que hacemos de conectar estereotipos a ciertos grupos sociales, por ejemplo, las mujeres son frágiles, no sé, cosas así. El tema es que sabemos, y aquí hay trabajos que lo explican muy bien, trabajos científicos que lo explican muy bien, que los estereotipos, si bien pueden ser positivos, negativos o incluso neutros, o pensamos que son neutros, en realidad cuando se difunden masivamente, cuando entran en el lenguaje y llegamos a un punto que nuestra manera de percibir el mundo está muy influenciado por este estereotipo, eso puede llegar a situaciones de injusticia que pueden derivar incluso hacia violencia y hacia odio y cosas que pueden imaginar. Aquí dejaré ejemplo, por ejemplo, los estereotipos sobre los judíos que se masificaron en la cultura en Europa al siglo XIX, siglo XX. Se difundieron masivamente en la cultura, en el lenguaje, en el discurso, y finalmente se transformó en, más que en justicia, se transformó en violencia, la violencia que conocen. Y este ejemplo, por supuesto, no es solo para este grupo social, en realidad podemos pensar en muchos grupos sociales que pueden verse afectados por un conjunto de estereotipos y luego que se transforma en violencia y en injusticia. Entonces, es interesante hablar de eso porque el lenguaje humano tiene, es interesante entender que el lenguaje humano tiene estos fenómenos que tienen que ver con la cultura. El lenguaje no es solamente una herramienta de comunicación, sino que también es una, es un, no sé cómo decirlo, pero es algo que vehicula nuestra cultura. Y esta cultura puede tener un impacto importante sobre cómo nosotros, como humanidad, nos organizamos y cómo vivimos nuestra experiencia de vida. Entonces, los discursos reflejan nuestros estereotipos, nuestra cultura. De cierta manera, los medios de prensa, cuando hablan, si bien podemos pensar que los medios de prensa están centralizados, que están controlados, entre comillas, por ciertos grupos, no sé, Entonces, de cierta manera, los medios de prensa reflejan cierta cultura, cierta cultura de nuestros, no sé, nacionales grupos sociales. Y otra idea, todas las técnicas de NLP que vimos este semestre, y las técnicas más modernas de transformers, de machine learning, etc., se basan sobre modelos de Word Embedding. Entonces, se basan sobre estos vectores de palabra que representan el sentido de las palabras. Y vimos el ejemplo, vimos algunos ejemplos en el tutorial sobre Word Embedding, que esta técnica captura estos sesgos, estos estereotipos. Vimos, por ejemplo, que, si se acuerdan, que la palabra ingeniería es más similar al vector de hombre que el vector de mujer. Habíamos entrenado un modelo a partir de unas noticias de prensa en Chile, y habíamos visto que el modelo decía, sí, este vector de ingeniería tiene que ver con hombre. Entonces, puede parecer divertido, pero también deja algunas preguntas de si es razonable, es razonable que las técnicas de IA y NLP se basen sobre modelos que reflejan nuestros estereotipos. Porque eventualmente, luego, si la IA, si los modelos de NLP toman decisiones, en realidad lo van a tomar basándonos sobre nuestros sesgos, nuestros estereotipos culturales. Y hemos dicho que estos estereotipos en realidad pueden llevar a injusticia y violencia. Entonces, tal vez hay una pregunta que, bueno, hay gente que se pregunta sobre eso. Bueno, como ustedes saben, las técnicas de IA y NLP no son inteligentes, son simplemente modelos estadísticos, no tienen capacidad de pensamiento crítico sobre su propio modelo. No tienen, hasta ahora, no tienen la... Bueno, hay investigación sobre eso, pero no tienen la capacidad de pensar sobre su propio modelo y criticarlo y identificar dónde debería mejorar su modelo. Pero tal vez los humanos, a diferencia de las máquinas, tienen esta capacidad de pensamiento crítico y de entender cuáles son nuestros propios modelos, cómo tomamos decisiones, qué representaciones del mundo tenemos, qué percepciones tenemos para entenderla y tal vez mejorarnos y crecer. Entonces, yo a menudo me hago la pregunta porque soy un jugador de ajedrez muy débil, pero en el mundo de ajedrez, desde unos años hay este conocimiento de que los modelos de inteligencia artificiales son mejores que los humanos, toman decisiones que pueden ganar los campeones del mundo muy fácilmente. Saben eso, los campeones del mundo saben que las mejores máquinas van a ganarles. Pero los humanos, cuando trabajan con la máquina, cuando analizan lo que les dice la máquina, se pasan horas a analizar partidos de máquinas para entender cómo piensan las máquinas, y finalmente un humano que analiza cómo lo que les dice la máquina y utilizando su propia inteligencia, el humano es mejor que la máquina. Entonces, para decirlo de manera más simple, un humano con una inteligencia artificial para ayudarle es mejor que la máquina. Entonces, siguiendo un poquito esta analogía, me parece que el humano podría utilizar la inteligencia artificial para entender sus propias maneras de comunicar su lenguaje humano para identificar dónde eventualmente hay cosas injustas que podría mejorar. Me posiciono un poquito en este contexto. Espero que se entienda un poco la idea. Entonces, básicamente, hay este framework UEFE que justamente es la idea de entender cuáles son los sesgos en el lenguaje humano con el objetivo de, por un lado, identificar el riesgo de la inteligencia artificial al momento de tomar decisiones que podrían estar influenciadas por modelos sesgados, y al mismo tiempo es una herramienta que puede servir para los sociólogos, para entender los humanos y para cada uno, para entender nuestros estereotipos y las injusticias que podemos comunicar sin quererlo a veces. Entonces, este framework es algo bastante nuevo, es del año 2018, es desarrollado por la UD Chile inicialmente, dejé el enlace de la documentación aquí, lo vamos a revisar un poquito. Aquí la referencia del artículo que presenta este framework y aquí el enlace, lo tengo abierto aquí. Se instala simplemente con pip install UEFE. Y antes de probarlo, quiero explicar algunos conceptos. Creo que voy a ir en el artículo para explicar eso. Entonces, básicamente UEFE es para World Embedding Fairness Evaluation, entonces para evaluar la equidad de los modelos de World Embedding. Entonces, ¿qué tan sesgado es un modelo de World Embedding? Porque el modelo se entrenó con un dataset, eventualmente en este dataset había muchos estereotipos, entonces este framework nos va a dar métricas para decirnos si el modelo está muy sesgado o no. ¿Cómo lo hace? Básicamente lo hace a partir de dos conceptos, los conceptos de targets y atributos. Lo voy a ver aquí en el artículo. Entonces, este framework define dos cosas. Dice que por un lado hay targets. Un target básicamente es un grupo social. Pues aquí lo dicen, aquí. Un target es un grupo social. Entonces, por ejemplo, las mujeres. Y el target incluye todas las palabras que permiten referirse a este grupo social. Entonces, por ejemplo, en inglés, woman, girl, she, podrían ser palabras que se refieren a este grupo social de mujeres. Y lo mismo para men, man, boy, key, serían las palabras que se refieren a este grupo social. Entonces, el target set es el conjunto de palabras que sirve para hablar, para referirse a este grupo social. Me puede interrumpir si hay preguntas, por si acaso. En el chat. Entonces, tenemos un conjunto de palabras para definir los grupos social. Y después, el attribute set es el conjunto de palabras que permite hablar de cierto concepto semántico. Entonces, por ejemplo, podemos pensar al concepto semántico de violencia. La violencia, podemos hablar de violencia con distintas palabras. No sé, arma, violación, guerra, cosas así. Y lo que va a hacer este framework es hacer una query, hacer una consulta para comparar, para cruzar los distintos grupos sociales. Entonces, aquí hay el ejemplo con dos grupos sociales. Eventualmente, podemos comparar distintas características semánticas o distintos atributos. Entonces, por ejemplo, podemos tener un atributo que tiene que ver con la ciencia. Entonces, aquí hay distintas disciplinas de ciencia, distintas disciplinas artísticas. Y la idea es hacer una query, una consulta, para obtener una métrica del modelo de Word of Bidding que estamos evaluando. Y aquí en este framework hay distintas métricas que presentan después. La métrica width, por ejemplo. Y nosotros vamos a enfocarnos en esta métrica, la métrica RND, Relative Norm Distance, que fue propuesta por Garg y Al en 2018. Y que básicamente esta métrica, para resumirlo intuitivamente, es el promedio de la distancia o de la similaridad entre los vectores de target y los vectores de atributos. Por ejemplo, estamos comparando woman menos matemática o mujer menos matemática y, por otro lado, con el grupo 2, hombre menos matemática. Hacemos un promedio de todas las combinaciones posibles entre las palabras del grupo social y las palabras del atributo y comparamos los dos grupos sociales. Y finalmente, si pensamos, si aceptamos la idea que en realidad las matemáticas en el mundo real, entre comillas, debería ser equidistante a mujer y hombre, deberíamos tener un valor igual a cero. Entonces, el modelo de Word Embedding, cuando enviamos esta consulta, debería darnos cero si no hay estereotipo en el lenguaje. No sé si me siguen, si me pueden decir en el chat si se entiende más o menos la idea. Pueden decir sí o no. Si es no, vuelvo a intentar explicar. Vale. Entonces, si es cero, significa que el modelo de Word Embedding considera que hay una equidistancia entre hombre, mujer y matemática, en este caso. Si el valor es superior a cero, significa que hay una tendencia del modelo a sesgar el concepto semántico hacia el primer grupo social. Entonces, en este caso, si el primer grupo social es mujer, si el primer grupo social es mujer, y si el Word Embedding captura que matemática es más similar a mujer, va a dar un resultado positivo. Y si es negativo, es para el grupo social 2. Entonces, dado eso, si volvemos para ver un ejemplo ahora. Entonces voy a instalar algunas, justamente el objeto query de UEFE para empezar a hacer query. También el objeto Word Embedding model para cargar algunos ejemplos de modelos de Word Embedding. Y la métrica RND para extraer las métricas. Y vamos a utilizar GenSIM Models para manejar, para cargar los modelos de Word Embedding y pasar los modelos al framework UEFE. Para este primer ejemplo, vamos a utilizar un modelo de Word Embedding que fue entrenado con un año de noticias, las noticias de 2020, en Chile. Entonces, fueron como seis medios de prensa, los medios más nacionales, más, como más visible, más, que tienen más notoriedad. Un año de noticias, aproximadamente, aquí está el número, 113.000 noticias. O sea, con este dataset de 113.000 noticias se entrenó un modelo de Word Embedding. Lo hizo Nicolás Tremón en su tesis de pregado. Se voy a cargar este modelo. Y como primer ejemplo, ah, perdón, antes de eso, si quieren hacer el mismo ejercicio, les voy a compartir la carpeta con todos los modelos. Nicolás tiene esta carpeta. Si quieren tener los modelos, pueden ir en esta carpeta Drive. Y aquí van a ver, hay una carpeta donde tenemos modelos para distintos países. Porque vamos a jugar a comparar la cultura de distintos países. Entonces, por ejemplo, tenemos estos países y dentro de Chile, dentro de Chile, en realidad, tenemos un modelo de Word Embedding por año. Entonces, tenemos 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. El modelo de 2020, pueden ver que hay varios archivos. Eso pasa cuando, al momento de entrenar el modelo, cuando son modelos muy pesados, GenSim empieza a dividir los datos en distintos archivos. Los modelos más pequeños tienen solamente un archivo, pero el archivo principal es el archivo que se termina por .model. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el Word Embedding de Chile para el año 2020, que fue entrenado con 113.000 noticias. Entonces, si eventualmente lo quieren, lo pueden descargar. Vamos a definir dos, para el primer ejemplo, definir dos grupos sociales, los chilenos y los brasileños. No, no estaba muy inspirado cuando hice eso. O sea, tengo estas palabras que permite referirse al grupo social de los chilenos y chilenares, básicamente, y lo mismo para los brasileños. Eventualmente, si hay otra palabra para hablar de los chilenos, podríamos añadirlo en el target set. Y como concepto semántico, vamos a hablar, por ejemplo, de la violencia y finalmente analizar en el discurso de los medios de prensa chileno, si hay un sesgo, un estereotipo que hace que este concepto se vincule más a chileno o a brasileño. De nuevo, no estoy haciendo un experimento que tiene mucho sentido, solamente para ilustrar, no quiero inferir la idea detrás de eso. Entonces, se hace una consulta con UEFE definiendo el target set, el attribute set, los nombres de los distintos grupos y el nombre de los distintos atributos. En este caso, solamente tenemos un solo atributo. Pasamos el modelo que cargamos, lo pasamos a UEFE y utilizamos ERND para ejecutar la consulta. Nos va a devolver una métrica y la métrica es la siguiente. Aquí podemos ver que nos devolvió globalmente una métrica de 1.6. Entonces, si se acuerdan de lo que dije, significa que en el discurso estos conceptos están más vinculados a chileno que brasileño. Probablemente se esperaba este resultado porque en un dataset, en un conjunto de noticias que habla de los chilenos, es más probable que hay fenómenos de violencia que se cuentan en las noticias que tienen que ver con los chilenos porque los medios están hablando de lo que pasó en Chile, a veces hay violencia, entonces la violencia tiene que ver con los chilenos. pero podríamos eventualmente cambiar y poner franceses y francesas. Entonces, a priori en los medios chilenos, deberíamos considerar que debería ser equidistente en realidad entre franceses y brasileños, por ejemplo. y aquí, bueno, en este año 2020, tiendo a ir un poquito hacia los franceses en este caso. Lo podemos ver, después hay el detalle por cada elemento del conjunto de atributos. Bueno, eso era simplemente un ejemplo para entender cómo funciona el framework. Ahora podemos tal vez ver un ejemplo un poquito más avanzado. De nuevo, vuelvo a mencionar que a priori el resultado ideal es cero para que se haya resultado si hay una equidistencia. Aquí, el segundo ejemplo es con hombres y mujeres y la y los attribute sets, el attribute sets tiene que ver con algunas características humanas. Entonces, son como algunas, no sé, calidad o algunos aspectos humanos, dulzura, bondad, témura, generosidad, etcétera, inteligencia, empatía. Entonces, no sé si están haciendo el experimento al mismo tiempo, pero hagamos un pequeño juego. ¿Qué piensan ustedes? Si me pueden decir en el chat la dulzura, ustedes lo asocian a hombre o a mujer para ver si tenemos la misma cultura de este o tipo. O, otra vez, neutro. Pueden decir hombre, mujer o neutro. Y vamos a ver si, efectivamente, perfecto, ok, estamos de acuerdo. Vamos a ver otra, por ejemplo, la generosidad. no sé si será lo mismo o más neutro, no sé, hombre. Ok, neutro, mujer, por ejemplo. Ya, y la inteligencia por curiosidad. tal vez pueden pensar en nuestra, a ver, no sé si mi pregunta era correcta o no, pero, podemos decir, podemos decir, conociendo la cultura chilena, conociendo la cultura chilena, ¿piensan ustedes que el concepto de inteligencia se asocia más a hombre, mujer o neutro? Sí, por eso volví un poquito atrás de si yo creo neutro, pero creo que va a decir hombre, probablemente. Ok, entonces, veamos eso, veamos estos atributos, y efectivamente, a partir de este conjunto de noticias de 2020, podemos ver que, bueno, globalmente la métrica RND nos da un resultado de 0.20, entonces, en promedio, estamos más o menos a algo neutro, siempre hay un, es difícil de llegar exactamente a 0, porque estamos trabajando con datos que pueden ser, podemos considerar que 0.2 es cerca de 0, pero si miramos más en detalle, efectivamente, la dulzura, la dulzura es muy negativa, entonces, está muy vinculado a mujer, la empatía es un poco más neutro, pero un poquito más hacia las mujeres, la ternura es súper neutro, 0.04, la generosidad bastante neutro también, algunos decían neutro en el chat, la bondad, la inteligencia, y ahí empezamos a llegar más hacia el territorio de los hombres, básicamente, entonces, la inteligencia, la honestidad, la fuerza, que salía como el valor más masculino. Entonces, bueno, era un ejemplo un poquito para jugar un poco, y simplemente, con estos frameworks, me parece interesante analizar la dinámica en el tiempo, entonces, aquí no, tampoco pretendo hacer un un experimento, un experimento científico avanzado, pero podemos comparar el año 2020 con el año 2018 para ver si hay una evolución, aquí estoy cargando el modelo de 2018, y la misma experiencia con los mismos grupos sociales, las mismas características, creo que sí, las mismas, y podemos comparar, y aquí notar que, bueno, hay estereotipos que son bastante estables, la dulzura se queda femenina, pero la bondad, por ejemplo, en 2018 era algo que tenía que ver con mujer, y se equilibró en 2020, pero aquí creo que es normal notar que hay una varianza importante, que hay conceptos que pueden pasar de un grupo social a otro grupo social, porque hay que pensar que la actualidad, los eventos que se relatan en las noticias de prensa, pueden hacer que hay cierta varianza, hay cierta varianza, por eso es interesante hacer una especie de promedio, porque localmente hay un concepto que puede mover mucho y tener mucha varianza, pero es interesante hacer el promedio para suavizar un poquito estos efectos de varianza, pero es interesante notar que hay algunas cosas que son como estables en el tiempo, la empatía es un poquito menos hacia las mujeres, pero igual en la cultura chilena parece un concepto vinculado a las mujeres y la fuerza definitivamente pero la inteligencia por ejemplo parece que puede puede navegar un poquito y finalmente bueno podemos también ver comparar con otros países entonces podemos ver la misma experiencia en España por ejemplo voy a empezar con el modelo de 2020 se está cargando y en España ya se nota alguna diferencia cultural creo no hice un análisis mucho más avanzado pero podemos ver que tal vez bueno hay cosas común fuerza está más hacia hombres dulzura también más hacia mujeres pero por ejemplo inteligencia es más por aquí y globalmente diría que hay menos no sé no hice un análisis nuevamente pero tal vez parece un poquito menos extremo que que los valores parecen un poco menos extremo tal vez aquí había 1.7 para dulzura aquí 0.4 no sé si es tan significativo pero podríamos se podría analizar y 2017 solamente para terminar con eso hay cosas bastante estable de dulzura bueno aquí inteligencia era este año en 2017 la inteligencia era más hacia hombres no sé si eso les inspira algunos comentarios o opiniones en el chat o por micrófono esta idea que finalmente el lenguaje humano es dinámico y que hay asociaciones de ideas estereotipos que se asocian a grupos a grupos sociales que podemos analizar la evolución en el tiempo analizar la diferencia entre las culturas es bienvenido si tienen si tienen algunas ideas algunos comentarios y y simplemente para terminar esta sesión quería proponerles conversar un poco tal vez que proponemos entre nosotros una un un experimento de no sé si a ustedes les interesa elegir un problema de inequidad entonces podríamos intentar definir grupos humanos y conceptos semánticos entonces podemos buscar grupos humanos según nacionalidad religión todo todo lo que está aquí ver si podemos encontrar palabras para nombrar estos grupos sociales y empezar a comparar podemos analizar por país podemos hacer el análisis para Chile pero también si les interesa podemos hacer un pequeño análisis para comparar Chile con Estados Unidos por ejemplo lo único es que el modelo de Estados Unidos o los modelos de Estados Unidos están en inglés entonces habría que hacer el experimento en inglés no sé si en el chat piensan en algunos grupos sociales o un concepto semántico que se podía tomar para evaluar el sesgo en la cultura chilena aquí aquí dejé un último ejemplo para comparar por ejemplo dos grupos sociales los políticos por un lado y los ciudadanos por otro lado entonces una manera de dividir de manera binaria la gente sin duda no es un poco subjetivo también pero podemos preguntarnos el concepto de decidir elegir mandar el concepto globalmente de poder de decisión en la en la cultura chilena en los medios de prensa hacia qué grupo social tiende el poder de decisión entonces bueno estamos en democracia por un lado entonces por un lado podemos pensar que son los ciudadanos que deciden y eligen pero también sabemos que estamos en no sé si en una democracia pero al menos una democracia imperfecta entonces también sabemos que en la idea del poder podemos preguntarnos al menos si el poder está realmente distribuido para los ciudadanos entonces aquí este pequeño análisis por ejemplo devolvía que efectivamente ligeramente 0.7 no sé si está ligero o no 0.7 hacia político y político el modelo de World of Medin tiende a asociar el concepto de decisión de elección al concepto de político más que al concepto de ciudadano sobre todo sobre el concepto de elegir justamente podríamos pensar que no son los ciudadanos que eligen pero aquí el verbo elegir está muy orientado hacia políticos de hecho estoy trabajando con el modelo de España porque es el modelo de España puede hacer lo mismo para el modelo de Chile tal vez mientras tanto pueden pensar eventualmente si tienen una idea de estereotipo que les gustaría evaluar recargo el modelo de 2020 mientras y aquí simplemente para comparar en Chile también en 2020 hay un sesgo hacia los políticos pero tal vez finalmente es un poco menos que España elegir decidir mandar tal vez hay algo en el discurso de los medios de prensa chileno que hace que elegir es más más bastante neutro y justo antes de seguir la idea de Carlos en el chat sobre los inmigrantes quiero por curiosidad comparar Chile 2018 con Chile 2020 con respecto al poder de decisión parece bastante estable queda un poquito hacia entonces Carlos habla en el chat de los inmigrantes podríamos efectivamente comparar tal vez inmigrantes habíamos hecho algo de hecho para hablar de los inmigrantes en Chile podríamos poner inmigrante no sé si me pueden dar algunas ideas de palabras en español que pueden referirse al grupo social de inmigrantes no sé si por ejemplo venezolano no sé cómo se escribe venezuelano tal vez es un concepto que no sé si me pueden corregir venezuelano si es la vida que tenía gracias entonces podríamos tener este grupo social y podríamos tal vez comparar con ciudadanos ciudadanos tal vez chilenos y chileno comparar los migrantes con chileno la idea es poner como más palabras para justamente suavizar el efecto que podría tener una palabra entonces si tiene algunas ideas entonces globalmente la idea de Carlos es definir un grupo social de inmigrantes y podríamos compararlo a no sé cómo nombrar este grupo social pero el grupo social de la gente que no está inmigrando que está en el país entonces sería tal vez los chilenos y qué característica semántica qué concepto semántico les interesa evaluar no sé por ejemplo el concepto de peligro peligro o bueno violencia tal vez como a ver trabajador el tema de 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 trabajador o no de si como flojo o cosas así no eso dices Carlos sé cómo podemos expresar eso en un concepto si si es que no lo estaba pensando al principio así como el el sego que hay según de dónde vienen los inmigrantes como si si vienen de Europa son buenos pero si vienen de latino doméstica son malos pero no sé quizás sea muy complicado expresarlo algo algo que se puede hacer por ejemplo es comparar inmigrantes inmigrantes venezolanos venezolanos entonces este concepto por ejemplo es inmigrantes de venezuela venezuela y aquí en lugar de ciudadano podríamos poner los inmigrantes y a veces de hecho en lugar de hablar de inmigrantes a veces utilizan otras palabras cuando vienen de de Francia en mi caso de cualquier otro país hablan de expatriado o de pero igual podemos dejar tal vez podemos poner venezolano y aquí poner europeanos tal vez no sé si se escribe así si me pueden confirmar europeanos europeos perdón europeos el segundo grupo social sería más en términos de más que inmigrantes en este caso serían personas de venezuela y personas de europa y aquí tú decías como algunas un concepto que tiene que ver con son son trabajadores o ladrones como lo que se escucha divinamente la gente creo que son conceptos distintos se lo voy a poner en por un lado trabajador y por otro lado ladrones ladrón si hay errores de ortografía me dicen porque va a impactar va a impactar mucho si hay un error voy a poner aquí flojo como cosas negativas por un lado y cosas positivas por otro voy a poner entonces voy a poner como conceptos positivos y conceptos negativos trabajador ¿qué más podríamos poner como conceptos positivos? ¿qué escuchamos a veces? bueno si nos dejamos trabajador no más dejemos este pero si tiene otras ideas me dice educados sí voy a poner educación sí son buenas ideas intentemos con eso para cuidar pasa eso cuando hay una palabra que está en el ah lo que pasa tal vez voy a probar con un solo un solo conjunto de atributos por el momento entonces por ejemplo por el concepto positivo bueno aquí tiende a finalmente asociarlo más al primer grupo pero puede ser por el tema trabajador bueno trabajador es bastante neutro finalmente pero lo que impacta mucho es el tema de educación educado educados y a ver solamente por curiosidad si pongo el en los conceptos negativos se puede pasar eso cuando 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 hay una palabra que no conoce por ejemplo si pongo flojos ojo tengo la duda voy a volver a cargar el modelo de Chile porque tengo la duda si finalmente el modelo que tengo en memoria es el de España o el de Chile solamente por se vuelve a poner Chile aquí concepto negativo está muy orientado hacia el primer grupo y ahora si vuelvo a poner las cosas positivas trabajador igual trabajador como es como efectivamente es un sustantivo trabajador es más neutro y educador lo pone más hacia el grupo venezolano entonces no no confirma la hipótesis que teníamos eventualmente el protocolo experimental lo hicimos así rápidamente pero no confirma no confirma la hipótesis que teníamos de que pensábamos que íbamos a ver que los conceptos positivos iban a vincularse a europeos y los conceptos negativos a venezolanos tal vez no sé si ustedes pensaban lo mismo que yo pero finalmente no al menos para los conceptos positivos no están así los conceptos negativos sí estaban así eso no sé si quieren seguir jugando en eso no quiero aburrirles con eso pero quería presentarles este concepto porque hay un conjunto de trabajo ahora hay un eje en tratamiento automático del lenguaje que tiene que ver por un lado por analizar si las técnicas de inteligencia artificial introducen sesgos o más bien toman en cuenta nuestros propios sesgos entonces podemos cuestionarnos sobre eso por un lado y por otro lado hay también un conjunto de trabajo de investigación que tiene que ver con la sociolingüística o la sociolingüística computacional entonces ver como la informática la inteligencia artificial puede ayudar a entender ciertos fenómenos sociales lingüísticos y entender mejor cómo funcionamos como sociedad entonces quería terminar un poquito con eso dejando la reflexión sobre 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 el lenguaje humano y la relación entre lenguaje humano tecnología tecnología y también este concepto de inteligencia aumentada que empieza a surgir en los últimos años la idea de que el humano con la inteligencia artificial hay otra ya posible inteligencia aumentada es como el humano con la inteligencia artificial que puede crecer y entender mejor el mundo en el cual está viviendo eso quería terminar con eso no sé si tienen algunas preguntas algunos comentarios eventuales sino en todo caso próximo miércoles es feriado pero el miércoles 15 tenemos la última prueba la prueba chica 2 que va a ser la misma modalidad que la prueba anterior y también si no me equivoco la entrega final del proyecto era ese día el 15 de diciembre entonces la idea como se cerrar sé que algunos de ustedes ya me enviaron sus modelos una actualización de su repositorio pero el 15 de diciembre tendríamos una reunión con cada grupo para que me presenten la versión final de su trabajo eventualmente si algunos grupos realmente necesitan unos días más no habría problema pero la idea es hacer esta reunión final para que me presenten los modelos que han podido entrenar y probar recuerdo también que la idea era que cada grupo entrené su modelo para que eventualmente otros grupos puedan evaluar evaluar su modelo con los dataset de los otros comparar su modelo con el modelo de los otros también entonces es importante voy a pedirles en los próximos días si pueden actualizar su repositor de github y dejar la carpeta modelos con sus listos modelos para que cada grupo pueda comparar su modelo con modelos entrenados con otros dataset eso así que que estén muy bien y nos vemos en dos semanas chao 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 profe muchas gracias nos vemos en dos semanas chao 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 profe chao